¿Cómo sacarse el máster de ciberseguridad en tres meses? Cuando terminé de estudiar el último superior, que fue el de desarrollo de aplicaciones multipataforma, yo siempre tuve en mente el hacer el máster en ciberseguridad. Pero, ¿qué pasa? Que este año, como muchos ya sabréis, si no todos, por el tema del COVID las cosas se comenzaron a poner turbias, ¿no? Entonces, claro, voy a poner un poquito en perspectiva. Yo terminé desarrollar aplicaciones web y desarrollar aplicaciones multipataforma. Las típicas preguntas. ¿Se puede acceder a un máster sin tener la universidad? Se puede. Con un grado superior de informática, por ejemplo, DAO o DAM, o incluso ASIR, ¿puedo hacer un máster? Se puede. Así que, tenía dos principales preocupaciones, ¿no? El primero era la número cero, por decirlo de alguna manera, era el que no me hacía gracia tener que cursar durante un año entero el máster en ciberseguridad. Todo un año entero yendo a clase. No me gustaba. No me gustaba la idea. Y más con el tema del COVID y demás, que las plazas iban a ser reducidas, iba a haber, bueno, toda la parafernalia que hay ahora de protocolos y demás, no lo veo. Y bueno, y la segunda esa, que no me gustaba el que tuviera que hacer el máster en tan solo, en un año. Bien. Entonces dije, bueno, ¿qué otras alternativas tengo aparte de estudiar el máster en una universidad? ¿No? Y estuve investigando y resulta que hay universidades online en las que puedes hacer el máster en ciberseguridad. Y básicamente me la jugué. Dije, bueno, venga, va, voy a aprobar una universidad y voy a sacarme el máster en este verano, ¿no? Porque terminé en julio, más o menos, cuando se termina las prácticas del grado superior. Así que nada, os voy a explicar más o menos, antes de empezar... Bueno, sí, os voy a explicar un par de cosas antes de empezar. Y es que esta universidad no me ha pagado por hacer este vídeo. O sea, simplemente os estoy diciendo mi experiencia, que me ha salido bien estudiar aquí, que me ha servido de mucho este máster. Y que digo este sitio porque es donde lo he estudiado. O sea, no me han pagado ni nada por el estilo, ¿vale? Primero que nada, claro, yo puedo deciros mi experiencia, cómo ha sido en este sitio. Como repito, no me han pagado, así que... No sé si esto te va a servir a ti, que vas a estudiar en otro sitio. Yo estudié en INESEM, es una universidad online, que tienes un montón de cosas. Me matriculé en el máster en ciberseguridad. Para los que no lo sepan, lo puedes financiar. Pondré el link en la descripción de los másters. Puede parecer chocante el precio, pero realmente es muy asequible porque lo puedes financiar hasta en 8 plazos. Así que está súper bien. Y antes de empezar en cómo he conseguido sacarme todo el máster en tan solo 3 meses, por así decirlo. Bueno, voy a explicaros algo que... Bueno, os voy a decir algo que posiblemente es la principal motivación de todos, ¿no? Y es el tema del trabajo de las prácticas. Vale, tema prácticas. Este máster, o sea, esta universidad, te ofrece que con este máster puedas hacer 6 meses de prácticas en una empresa que ellos te buscan. Tú, por ejemplo, puedes hacer el máster, puedes ir haciendo el temario y cuando tengas a partir alrededor del 65% aprobado, ya puedes darle al botoncito para que ellos mismos te busquen una empresa en tu ciudad. Ellos te llamarán y te dirán, oye, ¿eres plurito de tal? Sí, ¿por qué zona que exista busquemos? Por esta, por esta y por esta. Perfecto. Tardan alrededor de 2 meses, ¿vale? Y os voy a contar mi experiencia buscando prácticas. Porque el primer consejo que os voy a dar es que nunca os fiéis de los sitios en los que te van a mandar de prácticas. No digo que sean malos sitios, ni mucho menos. Pero mejor si os las buscáis vosotros. ¿Por qué? Muy sencillo. Mira, yo, por ejemplo, en el primer superior que tuve, estuve en una empresa que no estuvo mal. Luego, en el segundo superior estuve en una empresa que, bueno, no me cogieron al final por el tema del COVID. Y ahora, cuando me saqué el máster, estuve buscando en agosto. En agosto, que sabéis, está todo chapadísimo. Estuve buscando empresas en mi ciudad. Yo soy de Valencia, ¿vale? Estuve buscando empresas en mi ciudad y encontré una que, claro, yo venía del máster en ciberseguridad. Aparte del máster en ciberseguridad, ya tenía los dos superiores. Pero es que también os voy a poner aquí abajo, debajo del máster, un curso que pienso, un curso superior en análisis forense y petaje informático. Que pienso que complementa muy bien el máster en ciberseguridad porque hay un punto que es análisis forense, ¿vale? Entonces, para mí se me quedó un poco pobre, digámoslo así, ese módulo en particular, no es que se me haya quedado pobre, sino que quería saber más. Entonces, yo me saqué el curso superior en análisis forense y petaje informático. Parece que hay un fantasma en mi habitación o algo. Así que, bueno, me busqué... os dejaré también, es que ya me he ido de la bola. Ahora, os dejaré el máster y el curso superior que hice, que creo que complementa muy bien y la verdad es que sí que ha complementado muy bien por lo que os voy a decir ahora mismo. Cuando me busqué en las empresas, no voy a decir nombres ni nada, pero el venir y a los superiores, el tener el máster y ese curso superior, que era la guindilla, ¿no? Digamos, el puntito final. Esta empresa me dijo, a ver, esto no suele ser común, no lo digo por fardar ni mucho menos, sino para que muchas personas me dicen que, ostras, y el panorama para trabajar, ¿cómo está? Yo puedo deciros de primera mano que si te buscas la vida está bastante bien y puedes aspirar a bastantes cosas, digámoslo así. Entonces, digamos, no os voy a decir mi contrato ni mucho menos, pero digamos que este periodo de prácticas que estoy haciendo, ya no lo estoy haciendo de prácticas. O sea, estos seis meses los estoy haciendo ya con contrato laboral, ¿vale? Entonces, tema trabajo, está bien buscar trabajo, hay oportunidades, las hay. Digamos que si te mueves y le pones ganas hay bastantes... hay oportunidades. Entonces, evidentemente, yo me puse como un loco una semana entera echando currículum, currículum, currículum a todas partes de España prácticamente. Y a día de hoy, que estoy trabajando ya en una empresa, me siguen llegando rechazos de Infojobs, de LinkedIn, de JobToday, de un montón de empresas. Y en plan de, bueno, vale, estoy trabajando ya, pero veo los rechazos, pero para entrar donde estoy y tener esa suerte, me han tenido que rechazar de infinidad de sitios. O sea, que no te creas que he entrado la primera y que no me he llegado chascos, ¿vale? De hecho, he hecho... creo que fueron cinco entrevistas online antes de yo reunirme de manera presencial con esta persona. No entrevistas de la misma empresa, sino cinco entrevistas de distintas empresas diferentes antes de dar con esta empresa. Así que está difícil, digámoslo así, está difícil porque si vas con experiencia, pues es una mierda, digámoslo así, que por eso está guay que estas personas, el máster, te busque un sitio donde te practicas. Porque así ya vas pillando experiencia, así que el que no tengas tu experiencia no quiere decir que no vayas en tanto de prácticas, porque ya te buscan una empresa de ellos. Pero lo dicho, si te la buscas tú, mejor. Y buscándola tú, puedes encontrar mejores cosas. Que a lo mejor, oye, a lo mejor te esperas a que te busque el máster, la universidad, el máster, las prácticas y te manda a un sitio de puta madre. O sea, es que eso nunca se sabe. Pero por mi experiencia con los dos grados superiores y demás, y ahora la experiencia que estoy teniendo ahora, mejor si te buscas tú mejor la empresa. Dicho esto, ya sabéis que el máster se puede hacer con superiores, ya sabéis que si hay oportunidades de trabajo, etc, 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 etc. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, primero que nada tú cuando te escribes en esta plataforma, en esta universidad online, pones tus datos, papapapapapa, tu forma de pago, si lo quieres financiar, si no lo quieres financiar, etc, etc, etc. Al día siguiente te mandan, te llaman al teléfono que has puesto de contacto y te dicen, eres fulanito de tal, sí, has pagado con tarjeta, paypal, como quieras, sí, vale, pues tu dirección de casa es esta que has puesto, sí, pues al día siguiente, justo al día siguiente me vinieron todos los libros, de todos los módulos, con un maletín, un blog, o sea, no sé, os pondré la historia que subí Instagram a principios de verano con todo lo que me mandaron. Vale, a mí ya solo con el maletín me han ganado, la verdad, o sea, me ha dado un huevo, aquí pues mis cositas para entrar al campus online y todo eso, el blog de notas con un boli también. Esto que es un tostón, o sea, en plan, tostón leerlo. Y el que sí que tiene pinta de ser tostón es esto, legislación, política de seguridad y ciberseguridad, esto, esto es el primer tema que yo ya lo he estado estudiando y es un tostón, pero bueno, en fin. Como veis no estaba nada mal, la cosa es que todo ese material que me mandaron en el libro también está en la plataforma, está todo en la plataforma. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar a la plataforma y deciros paso por paso, digámoslo así, tenéis también en la descripción el vídeo que explico cómo es el máster, pero básicamente yo me puse una meta. Todos los días me termino un tema. Hay temas que son cortos y puedes hacerte perfectamente dos temas en un día y hay temas que son mega ultra largos. Por muy largo que sea el tema, un tema por día. Yo lo que hacía era la siguiente rutina. En verano, porque lo que en verano, por la mañana me iba a la playa, hacía ejercicio, etc. Me ponía a estudiar sobre las 2 y media, 3 de la tarde y cuando ya hacía menos calor a las 4 o 5, me bajaba a la puerta de casa con un sillón plegable, un sillón cómodo porque iba a estar en muchas horas. Y no es coña, me tiraba desde las 3 estudiando, pero luego en la calle me tiraba mejor desde 4 y media, 5 hasta las 12 o 1 de la noche. Como mínimo tenía que hacer 8 horas al día, ¿vale? Evidentemente contando los fines de semana. Sí, la paliza que me pegué ese verano fue rotunda, o sea, fue morrocotuda, pero pienso una cosa, o sea, pienso una cosa, que era o estar un verano estudiando y adelantar todo un año de golpe y comértelo enterido con papas, porque luego realmente este verano no se podía hacer mucho más, es decir, no se podía salir, no se podía hacer nada. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar. Pero igualmente, en un verano normal lo puedes hacer. Yo soy de un pueblo que está en la costa de la playa, o sea, que yo podía ir a la playa cuando me daría la gana y podía salir con los amigos a la playa cuando me daría la gana. Vivo en la playa. Pero decidí este verano ponerme a estudiar. Lo dicho, yo me tiraba de 4, bueno, sí, desde las 3 que me ponía a estudiar hasta las 4 aquí. Cuando ya pegaba el sol en mi ventana, que está aquí, o sea, estáis vosotros detrás, está mi ventana. Cuando ya pegaba el sol, me bajaba debajo a la puerta que está en otro lado y ahí tenía la sombra, por decirlo así. Todos los días, mínimo 8 horas. Prácticamente era 4 horas para leerme el temario. O sea, no, realmente lo que hacía todos los días es me leía el temario, me lo volvía a leer haciendo un resumen. Con una pantalla tenía el temario, que ahora os voy a enseñar poco a poco, tenía el temario y con otra pantalla tenía el Word. Tenía el temario y me iba haciendo los esquemas. Evidentemente, como tengo un Mac, como podéis ver, pues iba pasando de escritorio y tenía el temario y en otra pantalla tenía el Word. Y ahí me iba haciendo el resumen. Entonces, yo lo que hacía es lo siguiente. Para que se me quedase lo más claro posible el tema era primero, me leía el tema entero, como si fuese un libro. Segundo, me volvía a leer el tema otra vez, pero haciéndome un resumen. Tercero, me volví a estudiar el resumen que he hecho de ese tema. Cuarto, hacía la autovaluación. En un día. ¿Vale? Todo es un día. Iba temario por día. Y esa era mi metodología de estudio, era esa. Evidentemente, tú a lo mejor puedes ir mucho más rápido o puedes ir más lento. Eso ya depende del ritmo de cada uno. ¿Vale? Pero te digo una cosa. Si te pillas un tema diario, un tema diario, y todos los días haces de 3 a 11, por ejemplo, que es lo que me solía durar a mí un tema, si el tema era cortito, pues a las 7 había terminado y entonces hacía otro para adelantar. Perfecto. Digamos que en dos meses y medio te puedes terminar el máster perfectamente todos los temas, todos los módulos. Ahora bien, fines de semana incluidos. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo, o sea, toda la semana mínimo 8 o 9 temas por semana. Porque, como he dicho, en el módulo de legislaciones los temas son bastante densos y bastante largos. Entonces, si vas a tema por día, mínimo un tema por día, mínimo, si quieres hacer temas, hazte más. Un tema por día, te lo estudias bien, autovaluación. A lo mejor imagínate que cada módulo tiene 5 o 6 temas. Vas a módulo por semana prácticamente. Hay módulos que sí que es verdad que tienen temas muy largos y muy extensos, como el de desarrollo web. Y puede que un módulo te cueste incluso hasta dos semanas de hacer. Pero lo he dicho, ¿cómo me lo he sacado? Tema por día, autovaluación. Autovaluación es como un examen del tema. Examen, evaluación. O sea, tema, evaluación. Tema, evaluación. Tema, evaluación. Todos los días de la semana mínimo un tema. Después están las actividades, que también las hacía, prácticamente todas. Algunas no son obligatorias, así que las que veía que era buscar la teoría del tema, pues no las hacía porque no le encontraba sentido estar buscando teoría del tema. Entonces, no las hacía. Y bueno, os voy a enseñar ahora más o menos cómo es el temario, pero antes de empezar ahí, os voy a enseñar un poquito por encima cuál fue mi proyecto final, porque no te olvides, tienes que hacer un proyecto final de máster, ¿vale? Ellos me dijeron que podía hacer un proyecto de investigación. Yo, como tenía bastante fresco el tema de Windows Forms con C Sharp, me dio por hacer una aplicación que reuniese un poquito todas las propiedades que se iban dando durante todo el máster, durante todos los módulos del máster. Entonces, hice una herramienta rollo así, hacking, en plan macarra, como podéis ver, en la que podías cifrar archivos a modo de virus, pillabas un archivo y lo cifrabas, y luego lo tenías que volver a descifrar con este archivo, con este programa, perdón. Tenías también una pequeña herramienta que te podías hacer, sí, podías ver los puertos abiertos de tu ordenador y los ordenadores que estuviesen conectados a tu red. Podías también ver los ordenadores de tu red. También tenías una pequeña herramienta que actuaba de Keylogger, que es un pequeño virus que va capturando todo lo que va escribiendo en el teclado. Y algunas aplicaciones más. También podías borrar los metadatos de una imagen. ¿Qué son los metadatos? Pues, simple y llanamente, cuando tú, por ejemplo, haces una foto en un móvil, es la información base que se queda guardada nada más hacer la foto. Por ejemplo, la hora que se ha hecho la foto, en qué tipo de cámara, con qué resolución, qué tipo de móvil, con la ubicación del móvil. O sea, las metadatos muchas veces pueden ser datos sensibles a la hora de poder que el atacante, el cibercriminal, tenga información sobre ti y delicada, ¿no? Por ejemplo, dónde has hecho la foto, o desde dónde la has subido, o cosas varias. Entonces, hice una herramienta que borraba los metadatos de una imagen. Bien, dicho esto, os habré puesto alguna captura por aquí, imagino, lo que sea. Ahora vamos a entrar a lo que es el campus online. Y os voy a decir más o menos cómo es cada cosa. Y lo he dicho, un tema por semana, un tema, un tema, un módulo por semana, un tema al día, un tema al día, un tema al día. Si lo hacéis así, poniéndoos como, poniéndoos como, como digo, como meta. Un tema diario, en plan un tema estudiado y evaluado, perfectamente dos meses y medio después sacar el máster y el proyecto final. Ahora bien, ahora bien, si queréis sacaros el máster, digamos, 100% con el curso que yo os he dado, que se ha proporcionado ahí abajo, que pienso que puede complementar muy bien el máster, que es un curso superior en análisis, forense y pedagio informático, ahí sí que sí va a tardar tres meses. Porque también este curso tiene más módulos, tiene más temarios, etc, etc, etc. ¿Vale? Así que nada, dicho esto y dicho ya la pequeña introducción, vamos a ir a Campus Online. Aquí podemos ver el Campus y también podemos ver lo que son los diferentes módulos. ¿Vale? Lo dicho, aquí por ejemplo, tenemos ya, bueno, a mí me sale esto porque lo tengo terminado. Por ejemplo, el primer módulo, Legislación, Política de Seguridad y Civil e Inteligencia. Perfecto. Vamos aquí y aquí ya tenemos los diferentes módulos. Por ejemplo, veis aquí la actividad práctica, tengo un 5 y aquí tengo un 8. O sea, que me haya metido esta caña no quiere decir que esté sacando todo 9 y 10, así que sea aquí un fuera de serie, ¿vale? No soy perfecto y que evidentemente pues no saco las mejores notas. Por ejemplo, en esta saqué un 8,5, el examen del módulo, perdona, el examen del módulo final saqué un 9,2, que no está nada mal, para que veáis que aquí por ejemplo saqué un 7,6, aquí flojeo un poquito más, aquí un 7,2, por ejemplo, el que menos nota saqué fue en este, ah no, fue en este, a ver, sí, que saqué un 5,5 en este módulo, entonces ya os digo, o sea, no soy un fuera de serie porque yo también flojeo, veis un 6,8, tampoco es una nota muy alta y ya el proyecto final, que ahí sí que me lo ocurre, ahí me pusieron buena nota. Pero bueno, lo dicho, cuando entramos aquí tenemos los diferentes módulos, que son los libros que habéis visto en la publicación y aquí tenemos los diferentes temas del módulo, ¿vale? Entonces lo que yo hacía es lo siguiente, desplegamos un tema y aquí tenemos todos los temas, ¿vale? Evidentemente, este es un poquito más corto, pero aunque no parezca gran cosa, hay puntos, como el 2, por ejemplo, que puede tener 20 páginas, y luego el sub punto tener 40 páginas y el otro sub punto otras 80 más. Entonces no os fiéis mucho por el índice del temario porque, oh, qué cortito, puta madre, me saco uno, me saco dos en un día. No te equivoques. Hay algunos que sí, que son cortos, pero hay otros que no, ¿vale? Así que os voy a enseñar un poquito mi metodología. Lo que yo hacía es lo siguiente, nos íbamos al primer módulo, primer tema, perfecto. Vale, introducción, nos íbamos a introducción y aquí lo que hacía era esto. Tengo aquí una carpeta con todos los módulos. O sea, sí, entro, por ejemplo, en el primer módulo que es legislación, política, seguridad y ciberinteligencia. Tema 1, introducción de conceptos básicos. Perfecto, me hago la carpetita, me hago aquí mis words, que son los resúmenes, y en PDFs pongo temario entero, que es el tema que me he descargado en PDF, el tema entero, me lo he descargado por PDF, y luego ya me hacía los resúmenes, que era punto 1, la sociedad de información, punto 2, diseño, desarrollo e implementación. Pues, por ejemplo, vamos así, la sociedad de la información. Perfecto, la sociedad de la información. Y aquí tenéis mi resumen de todo el temario, bueno, del primer punto. Entonces, todo esto es mi resumen del primer temario. Entonces, yo lo que hacía era lo siguiente. Imaginaos que esto es el word, ¿vale? Yo que estoy escribiendo con el word. Aquí tengo el temario. Entonces, yo voy leyendo, siguiente, y por cada página que voy, primero que nada, me leo todo el tema entero, y luego cuando me lo termino de leer, me hago los resúmenes. Me lo vuelvo a leer otra vez, y me hago aquí los resúmenes. Como veis, este es el primer tema, el primer punto del tema, resumido. Pues, básicamente, esa era mi metodología de estudio. Aquí tengo mi word, aquí tengo el temario. Me leo todo el temario, sea por libro físico, como habéis visto, o por el campus virtual, y luego me hago el resumen. Me leo todo el temario, y luego me lo vuelvo a leer página por página, haciendo un resumen del resumen, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el primer tema que tenemos, pues nada, te resumenes de ese tema. Al principio, sí que es verdad que me lo hacía por partes, ese es el segundo punto, pero para que veáis, que no me estoy echando el farol, ¿vale? No es por nada, pero, por ejemplo, tema 1, tema 2, PDFs, pues lo que dice el temario entero es el tema descargado entero, y aquí tengo, pues, mi resumen, ¿vale? Que esté por este caso, mi resumen me ocupaba 11 páginas, perfecto, pues 11 páginas del primer punto, o del segundo, del segundo punto, luego el primer punto me ocupaba, pues, 10 páginas más, en total unas 21 páginas, perfecto, viable para un tema de un día, genial, tema 3, pues más de lo mismo, PDFs, temario un tema, temario entero, y ya todo el temario, que este, por ejemplo, me ocupaba 17 páginas, bien, viable, pues un tema por día, viable, perfecto, aquí estás, si queréis ver cómo es el título, os veis aquí, titulación, y aquí tenéis el título de esta universidad, ahora bien, Joan, ¿cómo puedo saber yo, o cómo puedo verificar que este título, es realmente válido, y que no es en plan una, una estafilla, muy sencillo, aquí por ejemplo, os dice, Ines en Busnes School, se ocupa también de la gestión de la postilla de la Haya, este sello garantiza la autenticidad de la firma del título, en 113 países suscritos al convenio de la Haya, sin necesidad de una autenticación, esto hay un matiz que tenemos que aclarar, este no es un máster oficial, ¿vale? ¿qué diferencia hay, a priori, de un máster oficial a un máster no oficial? el máster oficial te permite ganar puntos a la hora de opositar, ¿vale? este al no ser un máster oficial, no te da puntos a la hora de opositar, pero si tienes un grado superior, y demás, tienes ya unos cuantos puntos, eso hay que saberlo, si quieres tener más puntos a la hora de opositar, haz un máster oficial, si no, si te da igual, pues, perfecto, como os he dicho, así es como he conseguido sacarme el máster de ciberseguridad, en tres meses, y lo dicho, sin trampa ni cartón, no me han pagado por nada, y así es lo que hay, es lo que he hecho, y demás, si queréis podemos hacer un vídeo de preguntas y respuestas, como un directo que hice como el grado medio, de Dawidam, podemos hacer un vídeo, y si tenéis alguna pregunta y demás, podéis ir a mi Instagram y preguntarme por privado, que lo tenemos en la descripción, y ahí ya podéis entrar y preguntarme cualquier cosa, por privado, no tengo ningún problema, y nada chavales, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, lo principal, y nos vemos hasta el siguiente vídeo, hasta luego.